La sesión extraordinaria del Pleno 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 Digo esto porque quiero apelar no a su sentido del deber Que ha manifestado en la reciente comisión informativa extraordinaria Que han hecho a las ocho y media de la mañana Sentido del deber que me imagino marcado por su organización Sino al sentido práctico Por observado en estos dos años Difícilmente van a llegar a un tente cordial Digo difícilmente porque no veo a los grupos con voluntad de pacto Por eso apelo al sentido práctico de todos y cada uno de los integrantes de este Pleno Porque flaco favor haremos a Corvera si el Ayuntamiento va a estar un mes sin presupuestos Cuando ustedes mismos intuyen que difícilmente van a alcanzar ese acuerdo Por tanto hay una cuestión, hay esperanza, hay voluntad Y esa es la cuestión que debatimos hoy Si este alcalde merece su confianza o no A partir de este momento Los portavoces tienen para fijar esa posición Más o menos manifestada En el dictamen de la comisión De las ocho y media de esta mañana Y como decía el secretario A continuación pasaremos a la votación nominativa Sin más preámbulos Damos la palabra Por todas las intervenciones Al portavoz del Grupo Popular Don Luis Solares Bueno, el Grupo Popular se mantiene en la misma postura Que tuvo y que dejó clara en el anterior Pleno Y por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de la cuestión del Pleno Muy bien, muchas gracias Damos la palabra a la portavoz del foro Doña María Teresa Sí, buenos días Y antes de nada quisiera volver a lamentar Señor alcalde Que ha vuelto usted a recordar Que parece que este Pleno va destinado siempre a las mismas personas Y ese ánimo de autoexclusión En el resto de los partidos políticos Es origen de familias comunes Y de, bueno, alianzas naturales Pues volver a lamentarlo Quiero decir que nosotros No nos basamos nuestro voto Como también ha recalcado en una cuestión personal Porque eso es desprestigiándonos como políticos Yo no tengo nada en contra suya Tengo en contra de unos presupuestos Y tengo en contra de su talante poco negociador Yo le diría Que nuestro partido Si ha puesto unas propuestas a los presupuestos Algo para mí Tan evidente Como fue la creación de un plan de empleo local Como fue la mejora O la priorización del sistema de inversiones Cosa que ustedes No han querido apreciar Corberas es importante Pero esa misma responsabilidad Que usted nos exige También podría tenerla usted Fíjese usted que en esta corporación Somos 17 concejales Y se quedan solos Se quedan solos Y posiblemente en la posición Estamos coincidiendo Todos en lo mismo Que la plaza de Corbera La plaza del Prado de la Fiesta Como usted quiera llamarlo No es una prioridad para Corbera Entonces Esa responsabilidad Que nos exija el resto También tendría La falta de un poco de autocrítica Vuelvo a decirle Se van a quedar ustedes solos Si todo Si repite La votación En la anterior comisión Mi grupo Va a votar en contra Como han hecho Los dos presupuestos Que llevan ustedes Creo que no son Los buenos presupuestos Para Corbera Y creo que siguen siendo Los presupuestos Que Están pensando Busquen más De una autoridad Vitoral Sin Como el instrucio A las necesidades Reales de nuestro concejo Vamos a volver a votar Como le decimos Gracias Muy bien Muchas gracias A la Teresa Te ha parado Un toro Buenos días Bueno Nosotros Hace Hacer No dejaremos Hacer Un placer Y un placer Y un placer Empezó Para que nos consigue De su latitud Siempre No hay ningún problema Para poder hacerlo Y desde el punto de vista Del querer De buscar Una solución De tener Unos presupuestos Con un apoyo Suficiente Para Corbera Y no hemos Afejado En el intento De hacerlo Hasta que Bueno La cuestión sea Concibida De una manera Inversible Y no los que demás Hasta última hora Pero yo Aconsigo Lo siguiente Hay dos cuestiones Importantes Primer punto Que se ve Quedar claro En esta mesa Que parece Que hay gente Que no nos Obrido El PSOE Goberna En Corbera Porque Izquierdo No lleva la decisión Es decir El PSOE No gobierna En Corbera Porque Ya seca La mayoría absoluta El PSOE Goberna En Corbera Ha estado Obrado en Corbera Y ahora El ministro Alcalde Puede presentar Esta moción De concienza Porque ha contado Con los apoyos De Izquierda Unidad Para salir Alcalde Y para gobernar En Corbera Como acuerdo De gobierno En esos instantes No había acuerdo De gobierno Ha habido problemas La gestión Ha habido problemas Nada Bueno Sea lo que sea Las cuestiones Que pasan En todos los sitios Pero no es Los acuerdos Pueden ser para toda la vida Pueden ser para dos meses Pueden haber desencuentros Pueden haber acuerdos El importante es Corbera En general de todo El importante es Corbera Y cuando somos El importante es Corbera No estamos hablando De los escos Concejales del PSOE Concejales y concejadas Estamos hablando de Corbera Tampoco estamos hablando De nuestros concejales De Izquierda Unida Estamos hablando de Corbera No estamos hablando de Corbera Estamos hablando De que es Aquello Que es más importante En estos instantes Para los intereses de Corbera Yo he mantenido un silencio En estos días Porque lo que estaba leyendo Me había colocado En una situación En la que iba a ser difícil Contestar con Con la tranquilidad suficiente Que hay que tener en estos instantes Oír cosas Como la que dijo El portavoz Del PSOE El día 22 Que se ha reflejado A la prensa Diciendo que 22 o 23 Diciendo que En política Lo importante Son los resultados Electorales El programa electoral Que se presenta Y los resultados Que hay O sea El programa electoral Está por encima De los referentes Aquí está De la cuestión Los programas Se presentan Para las elecciones Son ambiciosos Responden A plantamientos De las fuerzas políticas Que son realmente A que se presentan Y por lo tanto Bueno pues Es un interés En la línea De que ellos entienden Ese volumen Entienden Que lo mejor Para correr Es lo que se han planteado En los presupuestos Y que además Que enganchan Con el interés De que lo llaman Pero lo mismo Que ellos han hecho Presupuestos Que hay un programa Que no hemos hecho nosotros Que no hemos hecho otro programa Y también Con lo mismo Pues ¿Qué pasa? Bueno pues Que a la hora de la práctica Que deben ir Con los hechos El caminado Sobre todo En estos últimos años Con la crisis Alopante Si ya tenemos Pues hay que priorizar Hay que priorizar Y hay que priorizar Hay que priorizar Los cursos Lo que no puede ser De ninguna manera Lo que no es De recibo Es que alguien Diga aquí Que por encima De un referendo Que es consultar A la población Que es la máxima expresión De libertad Que puede tener un pueblo Y aquí Y aquí Los que a los pide representar Está el programado El partido El programa del partido Es importante E interesantísimo Porque es un compromiso Pero si te da Los y eso No lo viejo Pero estamos En otros momentos Entonces yo eso Ese tipo de cuestiones Lo que hace es desesperarnos Desesperarnos Es decir Dice bueno Hemos perdido la razón Mirad Decidme Que poned Que hacéis La plaza de Corvera Que gastéis 600.000 euros Porque os da la gana Pero no busquéis No busquéis Excusas Porque os da la gana Porque tampoco tenéis La mayor asulta Para sacarlo Por lo mismo Entonces vais Estuviendo A unos caminos Que son legítimos Que están en la ley Y que bueno Vale estar Con esto Lo que quiero decir Es lo siguiente Para el tema Nosotros íbamos a mantener La posición Que vamos a tener Otro día Que nosotros Pero no tenía No hay ningún sentido Para cambiar Porque nada Cambiamos ¿Y qué va a hacer La ideología? Pues ideología va a hacer Lo que decía Era la concepción Y con esto Me refiero A las portadas de foro Cuando el otro día decía Hace un llamamiento A que decir que bueno Tomar en consideración No es que bueno Todo en consideración Nada No es que bueno No es nadie Y no es que lo haya Nada más que un militante Las decisiones En interior media Las toman la organización No las toman de que bueno Yo simplemente Es un llamamiento a eso Porque si no las sentimos Ya que aquí funcionamos O alguien Entiende que se funciona Por decisiones personales Yo soy solamente Solamente Ahora mismo Un portavoz de interior media Y un concejal Nada más Pero yo estoy en una organización Que es la que tiene que decir Cuáles son los casos Que vamos a dar A partir de ahora Pero que sí estoy Para poder decir ahora Y para terminar Decir Que el hermano Sigue siendo tendría Que el acuerdo Sigue siendo posible Que se haga una valoración Global Y que también nosotros Y en todo caso Nosotros actoremos En función De la organización A partir de ahora A ver si Muy bien Muchas gracias a ti Que ya En la mente Todo lo cual Ustedes hay Bueno Nosotros manteniendo La postura Que ya Que ya manifestamos En el pleno De la sesión De debate De los presupuestos Vamos a votar En contra De la cuestión De confianza ¿Por qué? Pues porque Usted nos está pidiendo Y en este momento Algo Que usted no se aplica Hoy viene Y nos pide El apoyo Para la cuestión De confianza Y para Para sacar adelante El presupuesto Que hace cuatro días De la primos en pleno Que ustedes elaboraron Y para el cual No pidieron El apoyo De nuestro partido Para nada Es más Usted nos dejó Al margen Total y absoluto Del presupuesto municipal Al PSOE La única opinión Que ha tenido en cuenta O la única Que le ha importado Ha sido La de Izquierda Unida Los tres partidos Hemos quedado Totalmente al margen De este presupuesto Entonces ¿Cómo se nos puede Venir hoy Y pedir el apoyo Para algo Que ni hemos elaborado Que hemos desconocido Por completo Que cuando se nos Dago aquí A su aprobación Y pues Hacía semanas ya Que se estaba negociando Con Izquierda Unida Y o sea Si nos trae el pleno Lógicamente Votamos todos en contra Porque es que No hemos tenido Una aportación Al respecto Pero bueno No solo por eso Evidentemente Es un presupuesto Que no le convence A nadie Solo al PSOE No creemos Que sea bueno Para Corvera Bueno para los ciudadanos De Corvera Mantiene una inversión Que a nuestro entender Es un despilfarro Que nos va Por segunda vez A estropear El tramo de la fiesta Y que los tiempos Que corren Consideramos Que los ciudadanos De Corvera Como ya dijimos En el debate Del presupuesto Tienen otras Muchísimas necesidades Por encima De esa plaza De Corvera Volver a gastarse Más de 100 millones De pesetas En el tramo De la fiesta Nos parece una avergación Con la que está cayendo A los vecinos Que la mayoría Y muchos Corveranos No tienen para llegar A fin de mes A un papá A la hipoteca Y para vivir Decentemente Por tanto Es un presupuesto Que no vamos a apoyar A nosotros hoy Yo tengo que decirle Que a mí personalmente Me ha sorprendido Su discurso Porque bueno Tenemos el apoyo A estas alturas Y es que no hay Que fuera de lugar Y que quede claro Que nuestro voto No es una cuestión personal Que hacia su persona Menciona a ningún miembro De su partido Tenemos nada personal Contra ustedes Es una pura Cuestión política Quiero decir Estamos en posturas Muy distantes Muy distantes No se buscar Conchazo con nosotros No se buscar Nuestra participación No se buscar Nuestro apoyo Para aprobarlo Y ahora cuando ya No quiera más En medio Se pide Bueno Ha sido totalmente Ilógico Y bueno Pues no tengo más Que decir Es un presupuesto Que no compense Que no le vale Al ciudadano de Corvera Que deja otra vez En la cola Pues a la reorganización De la calle Vicente Alessandre A los vecinos De Jafilar Que llevan años Esperando por su reorganización Con el proyecto Ya hecho hace años La reorganización De la Estebanina En fin Una serie de obras Que nosotros Si consideramos Imprescindibles Y prioritarias Para el 2014 Y que creemos Que debería estar Mucho delante De esa obra Faraónica Que es lo que ustedes Llaman La placa de Corvera Por tanto No podemos apoyar La cuestión de confianza Porque el alcalde No tiene nuestra confianza Para aprobar Lo que pretende Aprobar Como presupuesto Municipal Y la respetamos Por lo tanto Muy bien Muchas gracias A la gran Entonces pasamos A la cena Luis Bautista Solales Portal En contra Susana Sánchez Mérida María Teresa Domínguez David García Leis José González Magalán Elige Buenollano Miguel Ángel Hernando Martín Silvia Rodríguez Ana Abelito López María Elena Mení de Cofras Patricio Álvaro de Plaga Luis Matal Maroso García Rosa María Cofras Iglesias Iván Zagán de García José Luis de Calvárez María de Calvárez María de Calvárez Fernández Iglesias Santa Santa María de Calvárez María de Calvárez Mérida La fecha para dar confianza Habremos entonces como nos hemos quedado el lunes 30 a la sancara tarde Gracias.